En 2006, Juan Esquivias tuvo que compartir el partido más importante de la temporada con Dolores Suárez. Ese día el Sevilla ganó un partido que parecía imposible. Desde entonces Juan siempre ve el partido con su suegra. Claramente Doña Dolores merece estar en el Museo de la Afición. Cuenta la historia de tu amuleto en museafición.es y gana dos abonos gratis. Afición Sevillista. Construyendo la gloria.